Luego continuamos con la actualidad del equipo, porque ayer, mientras estábamos un poco despistados con el tema de Leni Lloro, con el tema de Alexander-Arnold Tren, con lo que está haciendo el FC Barcelona y lo de TikTok, que os lo voy a decir que de verdad es un auténtico meme, o sea, de verdad, creeros que es un auténtico meme lo que pasa en Barcelona, pero ya no solo por la directiva, sino por todo lo que viene alrededor y desde luego todo lo que cae del lado cule, ¿vale? Es absolutamente espectacular, me pinchan y no sangró lo que he tenido que ver ya, que pensé que jamás lo vería. Bueno, exactamente un poco igual que J. Jordi, con J. Jordi estamos acostumbrados a todo, pero lo que ocurrió ayer fue que Cortegana nos desveló que un jugador que, por cierto, ha estado cubriendo bastantes titulares o ha estado haciendo bastantes titulares en prensa, precisamente porque yo creo que tiene algún tipo de contacto, ¿vale? Tiene algún tipo de contacto en la prensa o le ha gustado dar un poco de espectáculo a su situación en el Real Madrid, que es una situación que honestamente creo que a nadie le importa, porque encima ni siquiera es un jugador del primer equipo, pues al final venía jugando con la idea de marcharse y lo ha hecho, ¿vale? Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Pablo Iago, que según Cortegana abandonó ayer el Real Madrid o por lo menos fichó por el Sporting de Lisboa, abandonando la disciplina blanca. Bueno, como digo, una pequeña nota aclaratoria, este chaval, como os he comentado en varios vídeos, en varias ocasiones, ha estado saliendo casi de manera no constante, no todos los días, pero sí habitualmente en la prensa, en Diario As, comentaban se va a ir, se va a marchar, estaban como todo el rato lanzando mensajes con Pablo Iago, Pablo Iago, Pablo Iago, tal cual. A ver, por muy bueno que tú seas, esa no es la manera de entrar en el Real Madrid y creo que estos jugadores ya tienen que ir sabiéndolo y tomando nota. En el Real Madrid o al Real Madrid, a día de hoy, ni siquiera Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de la historia, pudo, utilizando todo tipo de artimañas, futbolísticas, periodísticas, lo que sea, forzar que el Real Madrid se bajara los pantalones para que se quedara. Entonces, a pesar de que yo sea un grandísimo admirador de Cristiano Ronaldo, lo cierto es que esa disciplina de moderación que se ha autoimpuesto el Real Madrid de la mano de Florentino Pérez, funciona para todo el mundo igual. Y si ni siquiera Cristiano Ronaldo fue capaz de hacernos cambiar de opinión, imaginaos un chaval que está en el Castilla, juvenil A, juvenil C, juvenil el que sea, o Benjamín, como para hacer cambiar la mentalidad de una directiva del Real Madrid. Es absolutamente imposible. Da igual que tengas mil contactos en la prensa, da igual que te escriban 150.000 artículos diciendo lo bueno que eres, el gran crack que estás hecho, la proyección infinita que tienes como jugador, porque el Real Madrid te conoce a la perfección porque te va a entrenar todos los días. Ya sea a través de los ojos de Ancelotti, Arbeloa, Raúl, quien sea, ojeadores, Juny Calafá, José Ángel Sánchez, quien sea, el Real Madrid no te pierde ojo y sabe perfectamente lo que tiene. Sabe perfectamente lo que tiene en términos de jugador, sabe lo que tiene perfectamente en términos de cantera, de proyección, de cracks, de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, no te vale de nada acudir a la prensa para que intenten hacerte el trabajo que tú no puedes hacer o que no eres capaz de hacer o que no das para más en el campo. Entonces, yo creo que si este chaval ha decidido o ha optado por marcharse, creo que hace muy bien, esperemos que le vaya muy bien, seguramente si el Real Madrid no se lo ha quedado, es porque entendía que no era un jugador que tuviera nivel como para seguir ascendiendo en las diferentes categorías y mucho menos para llegar al primer equipo, ¿vale? Obviamente hay jugadores de la cantera que gustan, que gustan más, que gustan menos, pero eso no quiere decir que tengan nivel primer equipo o nivel Real Madrid. Y precisamente por eso es por lo que tenemos que estar prevenidos cada vez que un evento de este tipo sucede. Porque hay mucha gente que se piensa que esto es cuestión de, no, yo voy a la prensa, llamo a mi amigo, me escribo un artículo, me comenta, me publica, me no sé qué, y automáticamente me voy. Que luego también puede ser el agente que lo haya forzado un poco para que haya otro equipo por ahí, que haga una buena oferta por él. Seguramente que sí, porque así es como funciona el mercado. Y en definitiva, ya los que tenemos el culo pelado con el mercado, sabemos más o menos cómo va la situación, ¿vale? Así que por lo menos que sepáis que se ha marchado y ya está. Siguiente noticia es ni más ni menos que la petición que supuestamente, supuestamente, Ancelotti le habría hecho a Florentino Pérez. Dejadme que haga otra nota aclaratoria aquí, porque desde que Ancelotti llegó, ni más ni menos, o volvió mejor dicho, al Real Madrid, lo cierto es que si os habéis dado cuenta, Ancelotti y ya la figura de entrenador, diría yo, en el Real Madrid, pinta poco o nada. Poco por no decir nada. Es decir, aquí los fichajes se cuecen ya entre Florentino, José Ángel Sánchez y Juni Calafat. Y si me apuráis, entre José Ángel Sánchez y Juni Calafat y Florentino, mete la rúbrica y se acabó. A ver, según la ser, Ancelotti le habría pedido a Florentino firmar a Mendier en el sentido de hacerle una nueva oferta de renovación hasta el punto de que se convierta en un objetivo top. Es decir, que lo más importante, y esto ya lo comentó también José Félix Díaz, es renovar a Mendier si o si pase lo que pase. Porque evidentemente, ahora mismo, no sabiendo qué va a ocurrir con Davies, que es un jugador que, merced a lo que ha ocurrido a Lenny Lloro, puede terminar también de la misma manera. Y esto es algo que muy poca gente se cree o piensa. Sin embargo, Ancelotti se teme que por esos azares del destino, al final, el Real Madrid pierda, por un lado, a Fernand Mendy y luego, encima, por otro lado, no traiga a Alfonso Davies, lo cual sería, pues, el peor de los mundos porque dejaría una defensa, no voy a decir débil y raquítica, porque obviamente la defensa del Real Madrid sí que tiene recursos, en mi opinión, como para estar ahí arriba, pero evidentemente quedaría muy dañada y tocada, puesto que al final, la defensa del Real Madrid se compone, se ha compuesto siempre de grandes elementos, que no es lo mismo tener a Fran García, a Fernand Mendy, a Alfonso Davies, que no tener a ninguno o a Fran García, como mucho. Y esperos, porque Fran García no tengo yo todas de que se vaya a quedar con nosotros. Con lo cual, Ancelotti, viendo todo el panorama en perspectiva, acude a la directiva y le dice, mira, necesitamos renovar a Mendy porque necesitas asegurar un lateral izquierdo, que en definitiva luego puedes tener dos, puedes tener que hacer convivir a Davies y a Fernand Mendy, perfecto, incluso pones a Camavinga, no hay problema, pero tienes que asegurarte a uno. No puedes dejar que se marche y que te ocurra lo que los centrales, que se te ha ido Nacho, que no pensabas que a lo mejor podía ser que se quedara, aunque bueno, podía estar asumido, y decías, bueno, unas malas, pagamos un poquito más por Lloro, se acabó. Pero se te ha ido Nacho y se te ha ido Lloro, y encima Lava está lesionado. ¿Qué tienes de centrales? Militao, Rüdiger y para de contar. Entonces, en este sentido, el Real Madrid no quiere que le ocurra a Ancelotti, no quiere que le ocurra en el lateral izquierdo lo que le ha ocurrido en la línea de centrales. Y evidentemente, aunque Ancelotti ya no pinte tanto como la figura del entrenador pintaba antiguamente en el Real Madrid, como podía ser con Zidane, como podía ser con Mubriño, que lógicamente eran quienes decidían en definitiva los fichajes, desde luego parece que así nos ha ido. Bueno, pues en cierto modo yo creo que no está mal que Ancelotti también pida lo que el equipo cree que necesita, o lo que él cree que necesita el equipo, que es sobre todo asegurarse jugadores en determinadas posiciones que son top mundial. Y evidentemente, Mendy lo es, a pesar de que a lo mejor no te ofrezca las prestaciones de Davis, te ofrece otras tantas que también son importantes, y que el Real Madrid necesita asegurarse en el caso de que Davis se malogre. Que recordad que Davis no es un jugador tan determinado como Lloro, ¿vale? O sea, que si Lloro ha terminado en el United y estaba súper determinado, imaginaos lo que puede pasar con Davis. O sea, no penséis que esto es porque viene el Real Madrid a llamar a tu puerta, automáticamente te bajan los pantalones y te vas corriendo. O sea, no, no, aquí hay muchas cosas que tratar. Y luego, ya para terminar, otro asunto que va a haber que tratar, y seguramente sea un cambio en la mentalidad de Florentino, que tampoco me parece mal, y ahora vais a entender por qué, es el caso Rodrigo, ¿vale? Ayer lo comentábamos precisamente con Tomás González Martín, pero es que cada vez más el Real Madrid se está dando cuenta de que sí, efectivamente no hay que forzar a Rodrigo a salir, y hay que dejarle seguir su cursa, a no ser que él venga con una oferta debajo del brazo. Pero lo que también es cierto, como decían ayer en Onda Cero, es que el Real Madrid capta muy bien qué jugadores tienen mercado y qué jugadores no. Y Rodrigo tiene un escaparate brutal hasta el punto de que si un City, que es obviamente el destino al que yo creo que iría, se te pone o se le emperejila que quiera Rodrigo, te puede poner 120 kilos sobre la mesa. 120, 130 o 110 y es una pasta. Y es una venta espectacular que te cubre toda la prima de fichaje de Kylian Mbappé y, por supuesto, te permite equilibrar unas finanzas que, lógicamente, no voy a decir que están mal, pero sí que, de alguna manera, se pueden resentir con tanta grandísima figura, a pesar de que Florentino lo tiene todo pensado, para que tampoco sea una locura el tema de la contabilidad. Así que, a partir de aquí, yo personalmente creo que lo de Rodrigo, como dijo José Félix Díaz, está más en el aire que nunca, que nadie dé por hecho ni por supuesto que Rodrigo se va a quedar hasta el último día de mercado vamos a tener que esperar, porque, además, cuando vuelva la pretemporada, cuando Rodrigo ya esté de la mano de Ancelotti, es cuando realmente va a ver si efectivamente cuenta con él o no. O sea, todo lo que pueda pasar con Rodrigo se va a dirimir en los entrenamientos. Y en los entrenamientos donde Rodrigo vea que efectivamente cuenta o no cuenta, ahí es donde vamos a poder ver si efectivamente el jugador brasileño va a tener oportunidades o no. Y cuidado que está muy cotizado el puesto. Arda Guller, Brahim Díaz, José Félix Díaz, no daba ni un duro por... No da ni un duro en el sentido de que no quiere asegurar que todo es hype, emoción y felicidad con ellos. Que Brahim podría salir, que Guller podría salir y que Rodrigo podría salir también y que ahora mismo no se puede decir absolutamente nada, sino que hay que esperar hasta los entrenamientos para ver qué ocurre finalmente.